A ver, ¿qué está haciendo la Nara? Yo creo en los mexicanos, va a ser Perú contra México Team Perú contra México A ver quién gana ¿De qué está hablando la señorita? Ah, también tengo el apoyo de Zane Tengo el apoyo, bueno, no, es que ¿saben qué me dijo Zane? Zane me dijo, depende, depende O sea, porque yo le dije, oye, si nos vas a apoyar en la batalla Y me dijo, depende Y yo, ajá, ajá Uh Tengo el apoyo de, tengo la bendición Para un Love Shady Es que me dice Es que me dice Tengo tu apoyo para la batalla Y yo no tengo ni idea de qué batalla me habla Y dije, sí Pero me dijo Para mi team Y yo dije, vale, ¿quién es tu team? O sea, ¿quiénes conforman tu team? Porque, ¿quién sabe? Y yo no quiero estar ahí César, gracias por decirme Ya comenzó mi dorama O sea, depende O sea, depende No sé No conozco TikTok, la verdad No tengo ni idea Y no sé En el sentido de qué apoyo A qué apoyo se refiere ¿Cómo funciona eso de apoyo? Yo no soy tiktokero Yo no sé cómo apoyarla ¿No? O sea, yo le doy mi bendición así Que te vaya bien, amiga En tu batalla Pero no puedo hacer mucho Hola, yo lo doy mimudición Águil Águil No No Gracias.